Vengo a reclamar, hace bastante que vengo, porque a mi mamá le sacaron el servicio domiciliario que iba el kinesiólogo, la enfermera, la casa y el médico. Porque ellos lucen que hace más de un año que está con el servicio. Pero mi mamá, para mi punto de vista y el abogado de la junta, que ella lo tiene que tener de por vida el servicio. Pero ellos no me lo quieren volver a autorizar. Y al ministro varias veces hacer el mismo reclamo y no tener... Yo he buscado el director y el director no me atiende. Y yo necesito el servicio y yo también soy discapacitada. Mi mamá tiene un certificado de discapacidad y ellos no me dan ninguna solución. ¿Usted estuvo durante la mañana y no recibieron atención desde que estuvo acá parada? No, yo hace más o menos una hora que estoy acá. Pero estoy viendo que no los atienden, que no atienden. Y se va y le dice la doctora, yo ya vuelvo. Pero no viene, se demora 40 minutos. Y la gente parada, hay gente que no puede estar parado. Yo estoy con ella, con la señora, porque ella es mi patrona. Y la vengo acompañándola, yo a ella, porque ella tampoco no puede caminar, no puede andar sola. Estaban diciendo recién de que le cierran la puerta en la cara y le dicen que no hay nadie adentro y lo mismo no se lo puede atender. No, no nos atiende el policía, no deja pasar a nadie. Está hecho un infram. Mire, yo tengo el cambio de mi remedio de hipertensión. El doctor me ha cambiado justo cuando se iba de vacaciones. Cuando volví, resulta que le voy a pedir los remedios que me cambie, porque lo que me ha cambiado me hizo mal. Entonces que me cambie los remedios. Y me da un turno para el 22 de febrero. Parece que no entiende que es ser hipertensa, porque yo no sé si el secretario o quién, que no me quiere mirar o no me quiere ver. En todo el año no me ha hecho un análisis. En todo el año no me ha hecho ni siquiera un estudio de las tiroides. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.